Media vida Has tenido en tus manos mi vida Y la destrozaste yo no sé por qué Hace tiempo he esperado el momento De oír de tus labios que tanto me sé La palabra sentida y sincera Que pudiera cambiar mi quimera Por algo distinto, por algo mejor Pero es inútil, ya he comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre No se acomoda a tus ambiciones Es por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho Que para olvidar Es preciso llorar media vida O acabar por matarte y matarme Pero soy cobarde y prefiero llorar Saludos para la familia Chávez Alvarrán Hasta Fort Worth, Texas La fuerza musical de México Para ti Pero es inútil Ya he comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre No se acomoda a tus ambiciones Es por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho Que para olvidar Es preciso llorar media vida O acabar por matarte y matarme Pero soy cobarde y prefiero llorar No se acomoda a tus ambiciones No se acomoda a tus ambiciones No se acomoda No se acomoda a tus ambiciones